El fin del mundo Todas las ciudades eran pocas a sus ojos Ella quiso barcos y él no supo qué pescar Y al final números rojos en la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de ventanas Nidos de manzanas que se acaban por pudrir Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final, por fin el fin Tanto ruido y al final Hubo un accidente Se perdieron las postales Y su carnaval es y encontró fatalidad Porque todos los finales Son el mismo repetido Y con tanto ruido No escucharon el final Descubrieron que los besos No sabían a nada Hubo una epidemia De tristeza en la ciudad Se borraron las pisadas Se apagaron los latidos Y con tanto ruido No se oyó el ruido del mar Mucho, mucho ruido Ruido de tijeras Ruido de escaleras Que se acaban por bajar Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido Y al final Ruido de penas Tanto ruido Y al final Ruido de amenazas Tanto ruido Y al final La solidad Tanto, tanto ruido Ruido de abogados Ruido compartido Ruido envenenado Demasiado ruido Tanto, tanto, tanto Ruido platos rotos Ruido años perdidos Ruido viejas fotos Ruido empedernido Ruido de cristales Ruido de feminos Ruidos animales Contagioso ruido Ruido mentioso Ruido intrometido Ruido escandaloso Ruido escandaloso Silencioso ruido Ruido acompensado Ruido introvertido Ruido del pasado Desgastado ruido Ruido de conjuros Ruido mal nacido Ruido tan oscuro Puro y duro ruido Ruido que me has hecho Ruido yo no he sido Ruido insatisfecho Ruido a que has venido Ruidos como sabes Ruido enloquecido Ruido intolerable Ruido incomprendido Ruido de frenazos Ruido sin sentido Ruido de arañazos Ruido, ruido, ruido